Corte informativo Notimex El coordinador PRIista en la Cámara de Diputados, César Camacho, calificó de responsables y oportunos los ajustes en la producción y la estructura de Pemex anunciados por el gobierno federal para hacer más eficiente a esta empresa. El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que México está mejor preparado que en el pasado para enfrentar cualquier adversidad a partir de un tipo de cambio flexible, un adecuado marco regulatorio del sistema financiero y la coordinación entre las políticas fiscales y monetarias. La policía brasileña realizó un operativo en la casa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, así como en las instalaciones del Instituto Lula, en el marco de la operación limpieza que investiga la corrupción en la petrolera Petrobras. Como una de las primeras acciones que México emprenderá como país que preside la organización Mundo Maya, se encuentra a la realización de un foro de negocios, aseguró el secretario de Turismo Enrique de la Madrid. Tres estudiantes de Guerrero viajarán a la NASA tras ganar el concurso de la primera Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías del CONACYT. Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció que México buscará la candidatura para organizar la Copa del Mundo de 2026. El arte mexicano es vibrante, dinámico y con reconocimiento internacional, aseguró la varonesa austríaca Francesca von Habsburg, directora de la Fundación Thyssen-Bornemisa Art Contemporary. Notimex, comunicación global.